¿Quién ganaría en una batalla? ¿Profesor X o Martian Manhunter? Jon Jones y Charles Xavier son probablemente los dos telepatas más conocidos y populares de los cómics, por lo que un enfrentamiento mental entre ellos sería bastante épico, ya que obviamente si los enfrentamos en un duelo usando el 100% de sus habilidades, Martian Manhunter ganaría bastante fácil, por lo que en este video solo nos centraremos en su habilidad telepática. Charles Xavier es considerado un mutante de nivel alfa, es un poderoso telepata que ha puesto a dormir a todos los vengadores al mismo tiempo, transmitió los sentimientos de toda una raza Galactus, además ha logrado escanear la mente de todo el mundo al mismo tiempo, y logró hacerle frente al Dark Phoenix, sin duda el Profesor X es bastante poderoso. Detective Marciano es un personaje al que Superman respeta mucho, ya que por lo menos es igual de poderoso que él. Jon Jones ha logrado leer la mente del espectro, su alcance telepático es impresionante, ya que desde la luna contactó a la Justice League, ha leído las mentes de todo el mundo al mismo tiempo, y es capaz de mantener constantemente en coma cientos de marcianos blancos. Ahora la resistencia mental de ambos es bastante buena, han logrado poner barreras para que sea muy complicado por no decir imposible que otros telepatas tengan influencia sobre ellos, por lo que a mi parecer sus poderes se podrían llegar a neutralizar, por lo que a mi parecer sus poderes se podrían llegar a neutralizar, sin embargo me quedo con Martian Manhunter en 6 de 10 versus, ya que me parece que leer la mente del espectro y tener mayor alcance telepático deja al mejor parado al marciano en una batalla tan igual como esta. ¿Qué opinas? ¡Bye!